Llegó tu padre mami, Raulín Oye mi reina, insuperable tu nombre lo dice todo Yo te voy a tener de cualquier modo Sé que en esta guerra no peleo solo, pero voy con todo Si me elige a mí, yo te voy a hacer feliz Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí, te lo voy a demostrar, no solo te lo voy a decir Si me elige a mí, yo te voy a hacer feliz Mentira, aguajero Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí, te lo voy a demostrar, no solo te lo voy a decir Yo sé que de los dos soy quien va ganando este vuelo Si me dices que sí, voy a llenarte de con su edad Ay hombre, el hombre de tu vida mami soy yo Pa' hacerte feliz voy a hacer lo necesario Dice que quiere algo serio conmigo Pero no conmigo, demasiado sufrido Yo sé que si conmigo tú te involucras Yo tengo la dosis pa' que tú no sufres más Déjate amar Mentira, eso es bueno Déjate amar Si me elige a mí, yo te voy a hacer feliz Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí, te lo voy a demostrar, no solo te lo voy a decir Si me elige a mí, yo te voy a hacer feliz Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí, te lo voy a demostrar, no solo te lo voy a decir En el amor no creo, y ahora tengo un duelo Y elegir no puedo Estoy entre la espada y la pared Y no sé qué hacer, no sé qué hacer Insuperable No diga caso Vámonos conmigo Contigo, mía fácil Tú sabes que usas la máquina de motor Y tú a Torx y Crow Esa mami me la llevo yo ¿Cómo así, Raúl? Tú sabes que sonido Ay, hombre El hombre de tu vida, mami, soy yo Pa' hacerte peligro y hacer lo necesario Dice que quiere algo serio conmigo Pero no confío Demasiado sufrido Yo sé que si conmigo tú te involucras Yo tengo la dosis pa' que tú no sufres más Déjate amar, y ya Déjate amar Si me elige a mí Si me elige a mí Yo te voy a hacer feliz Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí Te la voy a demostrar No solo te la voy a decir Si me elige a mí Si me elige a mí Yo te voy a hacer feliz Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mí Te la voy a demostrar No solo te la voy a decir Doxy Crowe La fucking máquina de cotorra Con Raulín El cacique Y la insuperable La mami del suave Ay Dímelo Fortuna La super F Con Floor Records Durán 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 Durán